Hola chicos, soy Gerier, bienvenido a un episodio de Orcos de Morir Perdona que no ponga la cam, pero estoy bastante jodido de salud O sea, no jodido de salud no que me vaya a morir, ¿vale? No os alarméis Y es que el viernes pasado me puse la vacuna, me puse Pfizer contra el coronavirus Y cinco días después, ayer, empecé a sentirme súper mal Y me dio muchísima fiebre, pero muchísima fiebre, ¿vale? Me debilité mucho el cuerpo Caí en la cama y nada, he pasado una noche horrible de fiebre Y me siento un poquito mal todavía, hoy jueves Pero no quería dejaros sin vídeo, ¿vale? Así que estoy haciendo un poquito el esfuerzo por grabar Por eso no me veis muy anímico, no pongo la cam porque si me pongo los focos de luz me molestan bastante Entonces, haciendo un poquito el esfuerzo, pues para traeros vídeos y eso, perdonad que no ponga la cam, ¿vale? Estoy bien, ¿vale? Estoy un poquito mejor que ayer Pero aún así estoy bastante pachucho todavía Vamos a continuar, que lo habíamos dejado con el desbloqueo de las tejedoras, ¿no? Que eran como talentos Eso está guapo Es mi destino, mi misión Esto ya lo vimos Ah, he contactado con las tejedoras de la orden en el otro lado de la fisura Estos son... Las tejedoras han leído todos los libros Seguro que pueden enseñarme cosas muy valiosas Estos... Estos de trampas y estos de armas, ¿no? Buena elección Quiero esto La salud se dobla No me interesa No La duración y el área de aturdimiento No 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 derroches lo que te he dado Vale, quiero probar la ballesta de fuego a ver qué tal Luego con juros Tampa de pared Eh, esto 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 Y un barril, ¿no? Me gusta este combo Vale, tenemos dos puertas Uno aquí Tengo dos puertas Joder, que no sea aquí Vale, yo creo que así Puedo defenderme un poquito de los que vienen por ahí Y por este lado lo mismo, ¿no? Mejor defenderlo así Me gusta, vienen por aquí Pam, 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 para ¿Dónde están, coño? ¿Dónde están? No entiendo Ah, por el otro lado Colega, no entiendo el mapa, tío Ahí va Ole, mira lo que pega esto No sé si hace más daño O simplemente aplica un quemado ¿Sabes? Si aplica quemado, entonces Guay Allí Ese es el lugar Vale Esto tengo que mejorarlo, eh Esta es la otra, ¿verdad? Ok Fácil Qué difícil es dar headshots, tío Vale, fácil Es como súper inconsistente El headshot Vale, fácil, ¿no? También Esto voy a ponerlo aquí Eso le hará cosquillas en los pies ¿Qué es ese bicho? Cazador Noll ¿Qué es este bicho, loco? Venga, a tu casa Eh, las tejedor Ah, puedo ponerme más mejoras Eh, es que todo lo demás es mierda, ¿no? Pfff, todo lo demás es mierda, tío Vale, lo que voy a hacer es ponerme más trampas por aquí Pinchito, pinchito Y por el otro lado, hombre Vale, pinchitos Vámonos La otra ¿Cómo no le doy a nadie en la cabeza? Por Dios Si estoy apuntando la cabeza Ahora sí Hay que apuntar, tío A la altura exacta, eh Hay que apuntar a la altura exacta, tío Vale, voy a poner aquí un par de estos ¿Cómo se giraba? Aquí Y barricada Bueno, luego lo hago Voy a poner un... Esto aquí también Vale Este es igual porque los arqueros también tuvieran flechas de fuego, eh Bueno, haría bastante Y sí Tengo que mejorar el fango, tío Vale, facilito Un par de estos más, ¿no? ¡Ole! Mi arco te pertenece ¡Qué bonito! Ahí viene por el otro lado Que perece tener que defender dos sitios a la vez, eh ¡Viene por el otro lado otra vez! ¡Viene por el otro lado otra vez! ¿Me ha apagado un noll? ¡Ah! ¡Lol! ¡Un tocho de estos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Quita! ¡Mierda! ¡No, el tío! ¡Me joden! ¡Me joden! Nada, me entran, ¿no? Me entran Han entrado dos, eh Han entrado dos, tío Muy difícil defender esto Es que defender dos lugares al mismo tiempo Siendo una sola persona Me parece súper difícil, tío Vale, ¿cómo hacemos esto? Barricada ¿Te quitas? Barricada Ok Y tendré que poner más defensas aquí también ¡Pum! ¡Esta es buena! Vale, eso es una buena defensa, ¿no? Y aquí habrá que poner una barricada aquí Y otra aquí Y luego poner más trampas de esas aquí Es que tampoco sé los enemigos que hay en el otro lado, ¿sabes? Solo sé que... Sé que hay enemigos, punto Vale, que los muertos ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Ah! Vale ¡Joder! ¡Qué difícil está siendo esto, tío! Está siendo bastante complicado A ver, pasarme lo paso Pero me lo voy a pasar solo con cuatro calaveras, tío ¡Qué pena! ¡Todo lo que tienes! ¿Ya está? ¿Se es la oleada? Ah, no ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Qué fácil está! Para ser la penúltima oleada Da un poquito de vergüenza, ¿no? Un pequeño adorno A ver si así, tío Tengo buenas defensas ¡Hostias! Cuidado con este, ¿eh? ¿Por qué va tan rápido, tío? ¡Moveme! 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 Pero, tío ¿Pociones o algo? Nada Madre, chaval Qué difícil Esto ha estado muy difícil, ¿eh? Esta ha sido muy complicada Ahí, me dan solo cuatro Tengo que mejorar esto, ¿eh? Dificultan más el movimiento Vale, continuar ¿Qué me dan ahora? Brazaletes de llamas Eso tiene que ser un arma, ¿no? Para quemarles Una sola puerta, por favor Brazaletes de llamas De los hechiceros de la orden Vale, me gusta Una sola llama Una sola llama Una sola sola Vale, a ver Quiero De nuevo Esto Mi ballestita de llamas Muchas gracias Vale, ¿esto qué hace, tío? Lanza bolas de fuego A un grupo de enemigos Vamos a probarlo Esto, 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 esto Vale, alqueras Para que ponerlos aquí arriba No, aquí abajo mejor, ¿no? Aquí arriba mejor Aquí uno Aquí arriba otro Porque vamos a defender Este espacio, ¿vale? Y aquí Full Full alquitrán aquí Aquí no tengo nada Para reventarles Tío Y esto cubre una zona Muy pequeña Podría ponerlo aquí Pero A ver, podría poner pinchos Vale Vamos a probar así Eh, mucha peña, ¿eh? Mucha peña Mucha peña Loco Madre mía Vale, vamos a probar Vamos a poner más arqueros Full arqueros ahí arriba, ¿eh? ¿Probamos esto? Joder Lo que quita el brazalete Vale, el brazalete es un más Tengo que ralentizar el movimiento, ¿eh? De los enemigos Tengo que ralentizarlo de alguna manera, tío Vale Vale, más arqueros aquí arriba Son demasiados No, por Dios No me jodas, loco Me jodas, loco Pues sí, qué desastre Nada, está entrando mucha peña, ¿eh? Hay que limpiar la isla 3 Ha entrado uno, tío Mucha peña Es que, ¿cómo hago esto, tío? ¿Cómo defiendo esta vaina? Entra muchísima gente Puedo poner barricadas Pero no valen para mucho, ¿no? Puedo poner un par de barricadas Arqueros Una, dos, tres Y poner arqueros aquí Yo creo que esto rentaría bastante, ¿no? Estoy listo para ser cinco a la orden Muéstrame el blanco Estoy listo para... Esto yo creo que rentaría Buah, me da rabia que ha entrado uno Y he perdido las cinco calaveras, ¿sabes? Eh, he perdido las cinco calaveras, tío Porque se me coló uno solo Vale Me encantan los arqueros, ¿eh? Oye, voladores no vienen, ¿o qué? Qué raro, ¿no? Vale Vale, voy a poner el kitran aquí Para que les cueste llegar Tío, me cuesta mucho pulsar el siete Ya está Así no van a llegar nunca Esta defensa es impenetrable Esta defensa es absolutamente impenetrable ¡Qué masacre, ¿no? ¿Ves? Esta defensa es impenetrable totalmente Y un par de arqueros más Uno aquí Voy a poner otro aquí Voy a poner otro ahí Nada, suficientes Pues mira Alkitran 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 Y arriba más arqueros Quítate en medio, coño Y aquí más arqueros Joder, qué legión tengo aquí, ¿no? No hay que puse... Ah, vale O sea, no me hace falta dar ni una flecha Eh, ¿y este? Ni una flecha, chaval Tengo que dar Joder Yo admiro el paisaje un poquito Qué bonito Qué rabia el que entró antes, ¿eh? Hemos perdido las cuatro calaveras Por culpa de ese tonto Estoy listo para servirte Límite de guardianes Ya no puedo poner más Ja, ja Un regalo para ti Y otro para ti A ver, a ver De que sos capaces, arqueros Madre mía, chaval Madre mía No tengo que hacer absolutamente nada, ¿eh? Una defensa impenetrable Como mola, ¿no? Vea el orco Mira la vía, mira la vía, mira la vía al orco Joder, vaya guanta esos pegas, ¿no? Los arqueros están broken, broken, ¿eh? Son la leche Cuatro estrellas porque entró un pendejo Me toca ahorrar un poco Mazo Esto es del techo, ¿no? Sí Trampas de techo ahora La orden La orden me ha enviado a las fortalezas de la zona occidental Es una región peligrosa Pero yo me río del peligro Hostias Esto es un coñazo de defender, ¿no? Tienen por aquí y por allá Los de aquí van directos para allá Y los de aquí van directos para allá Qué duro Hombre, lo que puedes hacer es poner una desviación aquí Puedes poner barricadas Y que la oleada se desvíe para allá, creo, ¿eh? Y así defiendes un solo lado Que es esta esquina de aquí Supongo que se puede hacer eso, ¿verdad? Vamos a probarlo, a ver Quiero probarlo Se coloca en el techo Se reinicia atrás de impada ¿Dónde están las barricadas, coño? O sea, si llego esto ¿La oleada se desvía? A ver Ah, tienen escudos ahora Sí, se desvían Vale, fantástico Mira, se desvían Vale Si bloqueas un camino Toman otro Eso está bastante bien Vale, los dejamos por aquí, chavales Espero que os haya gustado el episodio Y enviadme Ugus, ¿vale? Para recuperarme Nos vemos, chavito Chavito